Dios la bendiga por vos en salud de precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo una vez más agradecer a la audiencia invisible que está detrás de la vida de internet poder yo compartir de acá de la Ciudad de México esta serie de versículos que por día de las Pascuas que se van a celebrar vamos a hacer unos pequeños mensajes unos pequeños para ayuda de cada uno de nosotros entonces les invito a leer sus Biblias vamos a leer en capítulo 28 y 1 al 10 el Mateo para que podamos así diseñar el plan que Dios nos ha promedio vivir acá en esta ciudad la palabra de Dios dice así pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Maddalena y otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel de Señor descendió del cielo y llegando y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago vestido de blanco como la nieve y de miedo de los grandes temblaron y quedaron como muertos más el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo que se buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ved el lugar donde fue puesto el Señor y oíd pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros Galilea ahí veréis y ahí os he dicho entonces ellas salieron del sepulcro en temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos y aquí Jesús salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron los pies y lo adoraron él entonces dijo no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí beban inclinemos nuestros rostros bondadoso Padre Celestial una vez más Señor tenemos gracia por tu divina misericordia en este día de resurrección Señor tú que levantaste Señor del sepulcro Señor y Señor al tercer día dices vida Señor Señor te rogamos en esta hora por esta porción de tu palabra Señor que ha sido leída seas tú quien me guíe tú toma la dirección y controla Señor mis labios úngelo Señor cada cosa que yo pueda hablar seas no son mis palabras más son tus palabras Señor y ayúdame Señor en esta porción de tu palabra que ha sido puestas para ti Señor y para que para tu pueblo Señor Señor agradecer contigo en esta hora en el bendito nombre y sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Amados hermanos una vez más damos gracias que nos concede nuestro pastor para poder yo dar inicio de estos capítulos de sobre para mí es un honor y de aquí mando salud a mi esposa a mis hijos a la iglesia en la cual congregamos la iglesia misionera del sangre de Cristo y espero que a través de esta porción de la palabra pueda ser de una gran ayuda y una gran bendición a cada uno de ustedes Amén entonces gracias le doy por esto y como le repito es un honor poder compartir esta porción de la palabra Amén viendo de este punto de vista vemos que que Dios tiene a través de Dios tiene una manera de poner al hombre en una posición para que para que se pueda así esforzar y que ese hombre pueda tomar una decisión vemos que el hombre aquí en la tierra no puede ir sin tener una decisión si hacemos un ejemplo hermanos nosotros que cuando uno va a tomar una decisión ya sea para casarse ya sea para ir a escuela o ir a trabajo usted tiene que tener una decisión eso depende de usted si usted lo hace no lo hace ahora vemos yéndonos al principio en Génesis vemos como en el huerto de Edén todavía había un principio cuando estaba Adán y Eva y tuvieron a Adán y Caín estos Dios usó de acuerdo a cada uno de su revelación vemos que Caín Dios se le reveló a Caín porque Caín supuestamente él dio lo mejor que era sus frutos sus vegetales y alzó un altar pero eso no estaba al alcance de Dios según él tenía una manera pero no era la manera como Dios quería ser adorado amén pero había dentro de eso había una pequeña diferencia entre mal y el bien y el bien entonces vemos que cuando Caín trajo de los frutos del campo lo hizo hizo hacer un servicio a Dios pero eso fue rechazado amén porque él vino de una manera incorrecta como Dios no lo había ordenado entonces eso él lo hizo religiosamente amén entonces si así es el hombre el hombre siempre quiere tomar sus mismas decisiones el hombre mío puede tomar a través del tiempo el hombre por naturaleza siempre el hombre ha nacido en pecado siempre el hombre ha sido un pecador y siempre hemos sido condenados hemos visto que entonces que el ser humano siempre quiere tomar un lugar traspasando sobre la voluntad de Dios siempre el hombre toma decisiones pero esas malas decisiones lo lleva a una muerte espiritual amén pero vemos que también en esa misma clase entonces todo es depende de la clase o la actitud que la gente pueda tener no es tanto muchas veces nos hacemos la pregunta que porque vamos en iglesia porque oramos ofrendamos o porque ayudamos en la iglesia eso es suficiente no hermanos Dios no busca eso Dios quiere obediencia Dios te manda una obediencia y para la cual a eso hay un requiere que ustedes podemos aceptar a la manera como Dios quiere y como Dios estableció porque Dios siempre tiene su propia manera de pensar y el hombre el cual toma una actitud incorrecta en frente a la responsabilidad que tiene con Dios entonces vemos que tenemos para poder vencer eso tenemos que ponernos el uniforme y tomar dice que el rifle de las palabras en la cual Dios nos hizo un llamado a cada uno de nosotros y es por eso que hoy en día el hombre busca está buscando algo como una sanidad divina y porque esa sanidad esa sanidad divina no es efectiva en el hombre porque siempre el hombre toma sus propias decisiones y se aparta de la voz de Dios ven y al tomar cuando el hombre toma una decisión y acepta el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo entonces vemos que de ese primer momento que el hombre acepta hay un arrepentimiento en el hombre ya usted viene a ser parte del cuerpo místico de Dios pero para eso influye a través de unas tres etapas que es justificación santificación y un nuevo nacimiento amén entonces entonces vemos que cuando el hombre comienza a tomar coger eso de parte de Dios dice que ese es el sello de Dios uno viene a ser sellado entonces tenemos que el caminar del creyente vemos que no es fácil pero cuando uno está dentro de la palabra de Dios cuando el hombre confía en Dios y a quien se recuesta sobre la palabra Dios da cumplimientos sobre una promesa de ese hombre amén el cual vemos que el cual vemos que Dios siempre él se ha querido manifestar con el hombre pero las propias decisiones del hombre hacen que el hombre se pueda desviar de la palabra de Dios pero ese gran sello ya Dios al morir en esa cruz y luego de su reacción hermano ya Dios dio un gran paso que al romper dice ese sello de muerte ese sello de la sepultura donde él estaba Dios Dios ya se pudo hacer visible entonces vemos que el gran sello de Dios para nosotros de hoy en este día es la palabra tenemos que santificarnos con la palabra para que así Dios pueda manifestarse en nuestras vidas y y poder así acercarnos tener un convivio más con Dios en nuestras vidas para edificación de nosotros pero hoy el tiempo en que estamos viviendo el hombre ha hecho una historia de Dios ya no cree en las sanidades ya no cree en las pascuas ya ya no hay ese compañerismo de hermanos el hombre con su propio intelecto y su propia decisión hace que se separe de la palabra de Dios ya se ha olvidado de ese primer amor de esa comunión con Dios siempre el hombre anda buscando su propia su propia vida y y encaminando su propia vida a a decisiones que lo llevan a la muerte mucha gente en este tiempo en que estamos viviendo está careciendo porque por falta de amor ya no hay ese ese convivio entre el compañerismo porque el hombre a través de este tiempo que estamos viviendo el hombre se está cada día más separando de la palabra de Dios cuando en este tiempo debe ser para poder unirnos confraternizar como hermanos ayudarnos de uno al otro a manos unos a otros y ahí es donde ese gran sello se rompe la comunión con Dios pero dice que nosotros tenemos que buscar ser sellados sellados por su palabra que ese sello dentro de nosotros para que así Dios se pueda edificar se pueda mostrar y esperar que Dios se pueda vaciar para que esa palabra pueda ser eficaz en nuestras vidas y permanecer en la en la en la voluntad de Dios amén entonces vemos entonces tenemos que esperar que esa manifestación y esa manifestación el cual era Dios sea para un Dios viviente en nuestras vidas entonces vemos que cuando ese gran sello se rompió en la cual fuimos sellados el hijo el mismo fue yo que fue en ustedes también eso lo llevaron y ese fue el propósito de que uno ahora vemos vamos a ir a las escrituras que nos dice en San Juan once veinticinco amén vamos a las escrituras en San Juan once veinticinco dice y dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá amén entonces tenemos que estar sellados en un mismo espíritu en un espíritu este sobrenatural tener el sello del Espíritu Santo porque ahí es donde él quiere morar y vivir dentro de cada de nosotros amén vemos que en Éxodo no había el lugar santo encontramos un lugar santísimo pero solamente eran el sacerdocio que eran hombres principales no cualquier persona podía entrar a ese lugar santísimo ni mucho menos mirar era un tipo de que uno tiene que encontrar en este tiempo ese sello y ese sello tiene que estar grabado en nuestras vidas para que así ese sello pueda manifestarse vemos que un sello un sello significa estar un estampado es un sello en el cual cuando uno es sellado hermanos nadie se lo puede borrar de ese sello en el cual Dios ha permitido usar al hombre pero con un propósito de poder Dios ser adorado amén también vemos que ahora que cuando uno viene a Cristo uno viene santificado porque por creer en él pero por eso que todo el mal que usted ha hecho y le pide usted le pide que él lo santifique a usted a través de que de la gracia de Dios vemos que hemos resucitado en una resurrección espiritual cuando uno acepta Jesucristo ya entra una resurrección espiritual y sabemos que la palabra vivificar vivificar significa resurrección por qué porque estamos sentados en cada uno de nosotros en lugares celestiales en Cristo disfrutando de ese sello de resurrección cuando uno acepta a Jesucristo como su salvador ese es el gran sello estar en la presencia de Dios y ese Dios viviente que esté morando en nuestras vidas amén porque dice porque por un solo espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo amén usted puede decirme yo corro yo puedo fumar puedo hacer lo que quiero con mi vida pero usted tiene que identificarse dice identificarse con la palabra de Dios si cuadra con la palabra como está porque su vida lo que habla más no es tanto lo que usted diga sino su vida lo que da testimonio de que clase de vida usted está entonces tenemos que analizar cada día mente hacer un análisis diario de nuestras vidas como estamos con Dios si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo porque ese sello es el Espíritu Santo y todos tenemos que anhelar buscar al Espíritu Santo a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas y que ese sea un testimonio para los demás amén porque bien claro dice por sus frutos os conoceréis entonces tenemos que estar dice bien dentro y sellados porque bien claro dice que un árbol humano no puede dar unos buenos frutos amén entonces cada uno de nosotros tenemos que buscar el verdadero sello del Espíritu Santo en nuestras vidas y ese es el sello ese es un sello el sello pascual de una resurrección ven ahora no estamos sellados por un corto periodo sino que cuando Dios a usted eligió y usted lo aceptó como su salvador ya usted es sellado pero ya no eh eh un sello un natural sino ya entramos en un sello espiritual a través de una eternidad ya usted es sellado por la eternidad amén entonces vemos que el Espíritu Santo es un sello ahora si nos vamos a Efesios cuatro treinta la palabra dice así no contribuisteis al Espíritu Santo de Dios con la cual fuiste sellados para el día de tu redención amén entonces ese es el genuino sello de una de una resurrección ya porque ya su su pecado ya ha sido pagado y a él o a usted lo ha aceptado y a usted lo ha reivindido amén y eso viene de adentro hacia afuera ¿por qué? porque hay un gemir dentro de usted dentro de usted y ese es el cambio que es de adentro hacia afuera cuando usted acepta la palabra de Dios a usted lo hace una nueva criatura amén entonces vemos que que Dios siempre ha querido que el hombre no se pierda siempre Jesús ha querido que estemos en compañerismo alrededor de su palabra entonces tenemos que anhelar cada día el creyente buscar ese sello de Jesucristo en nuestra vida ese sello de restauración de restauración en nuestras vidas para que poder así nosotros dar testimonio no es con las palabras sino que con una palabra vivida donde vayamos dar ser testimonio para uno y para unos amén entonces cuando uno ya entra en esa en esa comunión con Dios Dios comienza a hacer grandes cosas en su vida a través de un compañerismo porque el compañerismo a nosotros nos edifica nos estimula nos ayuda pero estando en la presencia de Dios yo creo que cuando uno es verdaderamente sellado ya usted ya no usted ya no vive para el mundo usted vive para Dios y ahí es donde el creyente tiene a poner su mirada en la cruz del calvario porque cuando Jesucristo murió en el monte Gólboca era un tipo de Adán y Adán también estaba ahí y tanto en el antiguo era un tipo del nuevo testamento entonces tenemos que hacer así tenemos que morir a nuestros propios placeres a nuestros propios pensamientos a nuestra manera de hacer para qué para darle nacimiento a otra nueva criatura tenemos que aprender vivir por fe y eso es lo que Dios demanda que cada creyente cada día más se junte a Dios hagan uno para que de así el hombre pueda cada día ser bendecido por estos días porque venimos de la eternidad y estamos en un proceso de camino hacia la eternidad también pero tiene que haber un cambio en naturaleza en el ser del hombre y buscar el sello de Dios en nuestras vidas tenemos que ser un sello verdadero un sello genuino para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas y así esas vidas dar frutos en nuestras vidas para poder nosotros así cada día ir tras el perfeccionamiento y no apartarnos de la presencia de Dios amén entonces yo exhorto hermanos que busquemos ese sello pascual de resurrección en nuestras vidas para que Dios pueda glorificarse en su vida y que usted si usted está pasando por momentos de prueba por momentos de tempestades o pensamientos que vienen en su mente entonces es esa palabra usted coja el rifle usted coja esa espada hermanos y usted así usted va a poder enfrentar a esa batalla del enemigo para poder vencer todas las actimañas que el enemigo nos pone en nuestras vidas a través de un pensamiento entonces yo comparto esta palabra porque Dios está haciendo grandes cosas en mi vida y agradezco a Dios de poder en este tiempo reconciliarme más a Dios y reconciliarme más y en cada día de mis hermanos ser lleno del Espíritu Santo porque yo también necesito ser sellado en la cual Dios dio una promesa que somos hijos hija de Dios entonces pero para eso tenemos que tomar una decisión en la vida acercarnos más a la presencia de Dios buscar el reino de Dios y su justicia porque ahí hay libertad hay gozo hay paz hay amor eso es un fruto del Espíritu Santo tenemos que ser identificados por la palabra ser uno genuino y genuinos hermanos gracias a Dios y así como Dios cada día me va llenando más de su amor entonces también que Dios pueda llenar de su amor a ustedes buscar el sello pascual en su propia vida porque ya usted fue un elegido para Dios entonces tenemos que ser como Cristo estar dentro de la mente de Cristo dentro de su presencia para que así Dios pueda hacer cosas grandes en su vida y así dar un buen testimonio de que quien es usted o a donde usted está yendo amén entonces para mí ha sido un privilegio poder compartir esta porción de la palabra de Dios que Dios me llene de bendiciones que Dios llene de bendiciones su hogar que lo que yo lo que yo pude expresarle sea de una gran ayuda hermanos que busquemos cada día la presencia de Dios y que tomamos la mejor decisión nuestras vidas que se acercan a Dios para que para ser transformados como Dios quiere que seamos hermanos entonces gracias le doy y ahora vamos a orar para que Dios pueda así ayudarnos en oración y les invito hermanos que ustedes también mediten en sus hogares reflexionen en sus hogares en este tiempo porque es un tiempo de reflexión con todo lo que estamos pasando con todo lo que estamos aconteciendo es el tiempo de reflexionar y hacer comprometernos con la palabra cada día más y acercarnos más a la palabra y reconocer quienes somos verdaderamente porque queremos ser parte de esa novia de Jesucristo queremos ser parte del cuerpo místico de Jesucristo para que nos ayude nos dé fuerza y nuestro caminar en el tiempo de prueba este es el tiempo de prueba entonces tenemos que estar anclados bajo ese fundamento de la palabra para que así cuando vengan tempestades tormentas no nos pueda cambiar oremos bendito Dios amado Dios te amo gracias Señor en esta hora por tu preciosa palabra Señor Padre perdóname si si en algo fallado Señor tú sabes mi corazón tú sabes Señor lo que hay en mi pensamiento cada cosa que estoy hablando Señor para mí no es fácil primera vez Señor pero Señor yo sé que cada día tú me vas a ir ayudando y edificando Señor y te pido también Señor que lo que están atrás de la audiencia invisible Señor sea de una gran ayuda Señor que busquemos cada día del reino de Dios y en este tiempo de reflexionar Señor quienes somos de donde venimos y a donde vamos hagámonos la pregunta cada día quienes realmente somos ya no es el tiempo de mirar atrás y caminar detrás es el tiempo que tenemos que mirar con la frente bien al alto mirando esa cruz del Calvario que hay alguien que pagó el precio ahí en la cruz del Calvario y Él lo está buscando a mí y lo está buscando a usted hermano que usted pueda rendirse a través de un arrepentimiento genuino para que usted en usted sea sellado busque el sello de Dios en su vida amén en el vito nombre de nuestro Señor Jesucristo así te lo pido Señor amén llame y gracias 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 Gracias.